¿Te puedo regalar uno si te lo pones? Tengo varios. Sí, me voy a poner uno. Pero este está muy atrevido para ti, ¿no? No, 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 yo me lo pongo, yo me lo pongo. Pero, 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 pero yo uso un video. No, 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 pero yo me lo pongo. Tengo varios modelos, entonces ahora estamos con la promoción de todos los artistas. El que, eh, artista, el que no sea tan famoso tiene que comprarlo. El que sea famoso se lo regalo. Ya, ok, perfectamente. No, puedo hacer una decisión. No, 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 no. ¿Te quedan 30 dólares? Oye, a ti lo que te queda, a ti lo que te queda.